Tu casa de playa en el corazón de Rosarito desde 39 mil dólares, quédate para decirte cómo. No ahorres mejor invierte, expertos en negocios dicen que la mejor forma de invertir es en un patrimonio que te dé plusvalía. Dale aquí, cálalas y regístrate, es gratis. Comienza a gozar del estilo y calidad de vida que te dé plusvalía con tu casa de playa en el corazón de Rosarito desde 39 mil dólares. Gracias.